Nosotros hoy teníamos previsto terminar un poco el tema del gato que habíamos hablado la semana pasada. Los gatos se llevan pocas horas de estudio, lamentablemente, y siguen siendo animales un tanto misteriosos, tanto como el tema que hoy nos lleva, que es el ronroneo. Pero antes, nos quedaba terminando una parte que estuve viendo el otro día. Y habíamos hablado sobre las claves de comunicación felina y nos quedaba un pequeño tema del territorio, del territorio del gato. Y en sí la palabra territorio en los animales la tenemos que definir como una especie de superficie o un área vital donde el animal hace sus delimitaciones por marcaje y a la vez las defiende de sus congéneres. Eso podría llegar a definirse con el territorio en los animales, esa área vital. Pero no todo es tan fácil y los animales no es que solamente tengan un solo área de vida o vital, sino que a veces se ve reflejado en estados de ánimo, en socialización del animal. Y entonces hay una especie de constelación de territorios y es ahí donde ellos van a marcar su presencia y decir aquí estoy yo. En el caso del gato, por ejemplo, hay tres territorios muy marcados. Uno es el territorio o el campo donde hace su actividad, la caza, los juegos, todo ese tipo de cosas. Después hay un territorio de los cuales el campo de aislamiento se le llama, donde el animal lo usa para dormir, para que no lo molesten, se va a un lugar medio retirado, generalmente es un lugar alto. Y también utiliza un área de alimentación o un campo de alimentación que también lo busca que sea medio tranquilo, medio quieto y que no sea muy molestado. Y después tiene un área de agresión donde por determinados momentos si alguien entra en esa zona, ellos tratan de manifestarse y dicen, bueno, en esta zona soy yo. Y como a veces marcan sus territorios, algunas veces simplemente cuando llegamos a casa y el gato viene y se pasa entre las piernas o estamos sentados y él viene entre las piernas y decimos, mira qué cariñoso que es este gato, y se refriega su barbilla, su cara con nosotros. Lo que está haciendo es justamente marcando su territorio, no marcándonos, marcando su territorio, porque tiene unas feromonas a nivel de la cara, a nivel de las mejillas, vamos a decir, cerca de las comisuras de los labios, que segrega una hormona, la feromona, y que impregna de un olor típico, un olor de él. ¿Qué hace ese gato? Es tratar de mezclar su olor, su presencia con la de su propietario o su protector. Lo que hace es esa mezcla, la relaciona. Algo práctico, por ejemplo, tratamos de tirar cosas prácticas, es cuando tenemos un gato y ese gato, y lo hacemos en la clínica y lo invitamos a la gente que lo haga. O sea, cuando viene un gato y está medio receloso, y tenemos otros olores, o él no quiere estar mucho con nosotros, lo que hacemos es empezar a acariciarle la barbilla, acariciamos la comisura de los labios, las bibirillas, donde están los bigotes, y de esa manera, al acariciar, nos estamos impregnando de su olor. Y luego de que lo hemos acariciado un poquito, se lo damos a oler. Entonces, él mismo nos huele a nosotros olores normales y que son de él. Y eso es una forma, fue una parte de un relacionamiento o de ganarnos la confianza con ellos. Hay en el mercado, capaz que lo hablamos en su momento, unas hormonas sintéticas que se llaman Feliway, que en aquellas clínicas que hay que atender animales y que hay olor, donde ellos perciben estrés u otros perros. Bueno, eso anda. Este sistema que nosotros hacemos de acariciarles es un sistema casero, uruguayo y el avión. Y nos ahorramos el spray. El gasto. Ahí está, que por sí tiene su costo. Esa sería una marca bastante normal, que el gato viene y se resfría con nosotros. Hay otra marca un poco más complicada para nosotros, que es mediante el rasguño. El gato marca su territorio con las uñas. Hay unas glándulas en las almodillas plantares, interdigitales, que al igual que la de la cara, van marcando esas zonas con su olor. Ahí tenemos dos tipos de marcación. Una marcación visual, que son los arañazos, y una marcación olfativa, que es propia de la hormona. Ahí se complica un poco porque nos empieza a romper cosas. Tenemos que diferenciarla de lo que es el famoso, cuando hablamos de la fila de las uñas, del crecimiento de las garras, de la cutícula, y que el animal necesita así sacarse esa cutícula mediante rascadores. Pero en este caso no, el rascador no hay que te valga, el loco está marcando su territorio y ahí va. Está claro. Y después tenemos la otra marcación, que habíamos hablado también, y es la de, por micción, el gato generalmente se da en gatos machos, no castrados y sexualmente maduros. La orina lo hace en forma de vertical, como una persión, mueve la cola y orina pequeños chorritos. Y es justamente eso, no son de peleas o de dominio, sino simplemente para decir, aquí estoy yo. Él busca, mediante esas marcaciones también, que a veces lo vemos en puertas, en ventanas, y también lo vemos en camas y en sillones, mezclar el olor más fuerte nuestro, que a veces es en las camas, o nosotros permanecemos más tiempo sentados, con el olor de él. Eso ya te digo, se ve generalmente en machos no castrados, y también a veces, por su factor hormonal, no tan frecuente, pero lo vemos en hembras en celo. Después hay causas que son ya más específicas, como por ejemplo, cuando el animal está estresado, pusimos muebles nuevos, tuvimos una mudanza, cualquier cambio que normalmente él está acostumbrado, bueno, él lo va a venir a marcar y va a decir, bueno, también estos son límites de espacio. Claro, claro. Como forma de tratamiento para esas cosas, bueno, eliminar la causa, en el gato macho castrarlo, eso da mucho resultado positivo, y después controlar un poco lo que es la ansiedad del gato, darle de comer, donde él hace su micción o su marcado, por aquello de, como decía el gordo porcel en la peluquería, donde se come y no se manicurea, entonces, bueno, es donde el gato está haciendo su territorio, bueno, perfecto, limpiamos y ahí le damos de comer, entonces, evidentemente, ahí no lo va a marcar más, y menos lo va a brindar. Sí, sí. Eso es un poco lo que es la parte de marcar. No hay mucha posibilidad, me parece, digamos, en San José, de castración de gatos, digo, hay muchas jornadas, me refiero a las jornadas que se hacen habitualmente, que vemos prácticamente todos los fines de semana, básicamente dedicadas a los perros, y hay mucha gente que pregunta por los gatos. Sin duda, sí, aunque supongo que las castraciones se buscan, en este caso, bajar la población canina que está en la calle. Sí, sí, está claro. Entonces, el gato no es tan fácil, anda en la calle, evidentemente, contagia enfermedades, evidentemente, hemos detectado casos de síndrome de inmunodeficiencia felina, SIDA, en gatos, por supuesto, no se transmiten al ser humano, es un problema viral, que se contagia generalmente en peleas, en rajuño de gatos entre sí, sangre, pero ha aumentado mucho el gato vagabundo. Y el gato vagabundo debe ser combatido, digo, debe ser combatido. La castración, en este caso, lo marcamos, o sea, le hacemos referencia a lo que es un marcaje de territorio, pero sí estamos totalmente de acuerdo de que un gato doméstico tiene que estar castrado, macho y hembra. Digo, está en el contrato aquel que hablamos con el gatito. Bueno, vos venís acá, yo te doy comer, te doy calor, pero te vamos a tener que cortar algunas cosas de tu cuerpo. Sí, sí. Así que es lamento. En el caso del macho y de la hembra, bueno, la vamos a tener que castrar. Pero va a ser para bien de ellos. Sí, sí. Por todas aquellas peleas. Por la convivencia. Por la convivencia. Van a vivir más tiempo. De hecho, está comprobado que un gato no castrado y que vive en los techos, el viejo gato camorreo, que dura 6, 7 años. Yo qué sé. Ahora, hoy por hoy, tenemos gatos con una longevidad que andan en los 16, 17 años. De hecho, un gato de casa tiene 17 años. 17. 17 años. Y bueno, está. Y con sus achacres de gato viejo, que ya luego me veo en el espejo, de que así, bueno, me verán a mí y después más adelante, con sus lumbagos, sus reumas. Pero ahí anda. Y sus bañas. Pero ahí anda, ahí anda. Digo, a veces medio perdido. Está muy bien. Entonces, pasando de ese tema, de lo que era la comunicación y el marcaje del territorio, englobamos algo que es realmente interesante y que es el ronroneo del gato. El ronroneo del gato es un capítulo aparte, como bien lo preguntaste el otro día, y muchos de nosotros nos hemos preguntado que al extremo no tenemos... Que todavía digamos hay como un halo de misterio. Ah, ahí va. Hay un halo de misterio. Hasta si se quiere por algo tan sencillo como cuando un investigador quiere ver por qué es que el gato está ronroneando, el gato deja de ronronear. Se acabó. ¿Qué? ¿Me querés estudiar? Ya está. Ya no. Me voy. Me molestaste. Me voy a comer. Me voy a otro lado. Pero entonces, sí hemos visto, fisiológicamente, cuáles son las posibles causas que provoca ese ronroneo y por qué las hace. Y más que nada el por qué. Digo, no es solamente un tema de comunicación que tiene el gato con otros gatos o con la familia felina o la familia humana, sino también consigo mismo. Hemos visto que el mismo gato se calma con el ronroneo propio. Hay un ronroneo que, por ejemplo, la hembra cuando está pariendo hace un ronroneo rítmico, fuerte, que acompaña los pujos y el parto transcurre con más tranquilidad para la gata. Capaz que ese ronroneo también la tranquiliza a ella en ese momento de probablemente dolor y lo que sea, sí, entre el parto. Pero inmediatamente que los cachorritos o los gatitos nacen, habíamos hablado que nacen ciegos, nacen sordos, hay un ronroneo por parte de la madre a manera de baliza que hace que ellos vayan derecho a mamar a la madre y no anden perdidos por ahí. Y no solamente por un tacto, sino es por esa vibración que la madre les provoca. También hay ronroneos cuando, por ejemplo, hay actos de sumisión, un gato es dominante, hay peleos, el otro se tira al piso y ronronea, entonces se acabó el tema. Es una forma de una expresión que tiene el animal. Hemos visto en gatitos con enfermedades terminales o con problemas muy complicados de dolor que ronronean. Y eso lo asociamos como es esa tranquilidad que ellos están necesitando en ese momento. Ronronean para sí mismos, no para otro, para sí mismos. Entonces, en fin de estudiar y ver ya que las causas, o sea, ya el porqué del ronroneo, que lo vemos en un montón de situaciones tranquilizadoras, lo percibimos nosotros también, digo, lo que tenemos un privilegio de tener un gato y estamos en casa cuando viene a nuestras rodillas, porque estamos, no sé, si estamos en la estufa más fácil porque él viene a buscar más ventaja del calor. Pero a veces cuando estamos en la computadora trabajando, el simple ronroneo del gato en nuestra falda es una especie de hipnótico, de calmante. Sí, sí, es verdad. Hasta que él se aburre, evidentemente. Y hay otro ronroneo, como a las 4 de la mañana, cuando hay 1 o 2 grados de temperatura y a él se le ocurre salir, empieza a ronronear para buscar que te levantes. Entonces, bueno, no solamente sube la cama, sube arriba de uno y después en una forma bastante insistente que va desde, yo qué sé, desde esas formas de amasar que tienen ellos con las garras delanteras a ponerte la mano en la cara y seguro te va a despertar. Ahí tenés dos opciones, moverte y refunfuñar, pero sabes que a la larga tenés que levantarte, abrir la ventana del baño o abrir la cocina. Sí, sí, para que salga. Para que salga y en un rato tiene presente que no va a querer entrar porque tiene frío. Claro. Pero bueno, son esas cosas delgadas. Uno se hace un café con leche y queda ahí a la espera. Exactamente. En materia del porqué del ronroneo, se han hecho, hay tres teorías interesantes. Hay una teoría que dice que el ronroneo, o sea, los gatos a pesar de, digo, los gatos tienen cuerdas vocales, evidentemente que ellos le permiten el maullido, le permiten el grito del gato a veces, pero también tienen, dice esta teoría, unas pliegues vestibulares en la zona que cuando el aire pasa vibra y provoca ese ronquido. Serían llamadas falsas cuerdas vocales. Esa teoría está un poco desuso. No tiene tanto asidero. Hay otra teoría que dice que la contracción de la laringe a nivel, este, provocaría un estrechamiento del aire y también sería un efecto aerodinámico que provocaría el ronquido. Tampoco es el más común. Lo que ahora la ciencia apunta a eso, a un factor no aerodinámico, sino hemodinámico. O sea, a un tema de flujo sanguíneo. Y se daría a nivel de los grandes vasos de la vena cava posterior, más que nada, que es un gran vaso que recibe sangre de los miembros o de todo lo que es la parte abdominal. Entonces, sin duda es una vena grande y con mucho volumen de sangre que provoca una vibración a nivel torácico. Cuando la vena pasa por el diafragma aparece y hay una serie de contracciones musculares en esa zona, el flujo laminar sanguíneo parejo se transforma en un flujo turbulento, provoca un sonido similar a lo que es aleteo, como si fueran bandeletas, que se amplifican después por los bronquios, por las vías aéreas de los bronquios y la tráquea y de los senos nasales de la cabeza. Entonces, eso parece ser la teoría más aceptada. Se han visto inclusive en animales que han tenido problemas de ruptura de diafragma, en accidentes, y que sí, en base a la zona donde se provoca esa turbulencia, provoca el ruido. Pero más allá de estas teorías, ya sea la vocalización o esa rareza fisiológica, el ronroneo sigue siendo una obra de arte del gato, porque nos permite mezclar un elemento comunicacional con un elemento de expresión felina. Sí, sí. Por todo aquello de que hablamos, de esa comunicación con los gatos, con sus hijos, con la tranquilidad del ambiente, e inclusive para complicarlo más la vida y entrar en un terreno un poco más esotérico, misterioso, de halo, de interrogantes en el gato. Todos nuestros órganos internos reciben constantemente ondas vibratorias, normales ondas vibratorias, que se ha estudiado y tienen un poder de autocuración cuando esas ondas andan en el orden de los 20 a los 150 hertz, medidos. Y lo que más han estudiado y se ha comprobado es sobre los tejidos óseos y tejidos musculares. De hecho hay tratamientos en base a vibraciones en fracturas, con esa variación de hertz y de intensidad, y que provoca una curación mucho mejor y mucho más rápida. El ronroneo de los gatos anda en ese entorno, entre los 20 y los 50 hertz. Entonces hay también una teoría o hay una especie de movimiento, de tratamiento en base al ronroneo. Y bueno, frente a eso también tenemos gente que nos ha dicho o nos comentan de que el gato viene y se pone en la zona donde el cuerpo está lastimado, o apoya la cabeza. Bueno, a veces hay un poco de mito, a veces hay un poco de folclore. Yo lo dejo un poco a la libertad de lo que la gente quiera. Sí, para nosotros como veterinarios tenemos una parte fisiológica, una parte anatómica, y una parte siempre un tanto oculta en el gato, como por ejemplo de que percibe cosas que nosotros todavía no las podemos entender. Está totalmente quieto y de golpe se pone a mirar hacia un sector y queda ensimismado como queriendo ver algo. Y bueno, ¿qué ven? No sé, ¿qué quieren comunicar? No sabemos, de repente se desenchufan y siguen como esta cosa. Sí, sí, como venían. Pero bueno, el gato ha venido con todo ese equipamiento arriba y nosotros tratamos de entretenernos con ellos y viceversa. Está claro. Y a partir de ahí han habido un par de frases interesantes, como por ejemplo, La curiosidad mató al gato. Sí, señor. Esa es una frase que siempre también dijimos, ¿de dónde viene esto? Ya de por sí arrancó mal. Bueno, la frase originalmente es, y ahí que me perdonen las profesoras de inglés, hagan de cuenta que no me tuvieron de alumno, que es a fe de comer algún trencito, Kair, Kair, Kair de Killer Cat, que es algo así como la preocupación mató al gato, no tanto la curiosidad, sino se traduce realmente como la preocupación mató al gato. ¿Por qué? Y esa es una frase de médicos británicos del siglo XVI, a la cual decía que el estrés, las preocupaciones y todo ese tipo de problemática donde iba la vida, ya iban a traer problemas de salud. Y lo asociaban con el gato porque era un animal cauteloso, un animal tranquilo, un animal que daba sus pasos con cierta seguridad, e igual, así todo, iban a tener problemas de salud si vivían preocupados. Después esa palabra, Kair, pasó a Curiosity, entonces, bueno, se relacionó como la curiosidad mató al gato. Pero también, esa es la mitad de la frase original. La frase entera es, la curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo trajo de vuelta. Esa es la frase que se dijo, real, y era un poco apuntando a que, bueno, no quedarnos con lo mínimo, no quedarnos con lo que supuestamente ya viene impuesto, sino que, está bien, la curiosidad nos va a hacer estudiar, nos va a hacer razonar, y ese conocimiento de la situación nos va a dar esa satisfacción, para este, mediante pequeños escalones, llegar un poco más. Muy filosófico, pero por ahí está la frase del gato. La curiosidad mató al gato, uno pensaba, bueno, qué será, que se asomó a una ventana, y se cayó, o cuando miró por una puerta, había un perro, un bulldog, y le comía la cabeza. Bueno, no había nada de eso, pobre gato, ellos son muy especiales. Sin duda. Y después otra de las cosas que vos me preguntaste, el miércoles pasado era sobre las siete vidas del gato. Sí, claro. Que es lo que sabemos, digo, también los gatos tienen siete vidas, hay marcas de alimentos que se llaman siete vidas, han explotado todo lo que es la parte del marketing, claro, digo, los alimentos, generalmente, todos vienen con gusto a pollo, yo creo que tendrían que hacerlo con gusto a ratón, porque así el gato por lo menos lo come mejor. Claro. Pero de todas formas se encargan de que los alimentos sean muy palatables y le solucionan la vida a la gente, le dan una dieta balanceada para un animal que es felino, para un felino que netamente es carnívoro, necesita aminoácidos que normalmente no se le podemos dar a una dieta humana. Pero pasando de lo que es la dieta, en la época de la Inquisición, el gato era sinónimo de brujería, acompañaba toda aquella magia, que la iglesia quería combatir, y se dedicó a matar muchísimos gatos, en plazas públicas, hasta en las iglesias mataban gatos. ¿Y qué pasaba? Siempre habían montones de gatos, siempre habían más, por más que mataban cientos de gatos, habían cientos de otros gatos sueltos. Entonces eso llevó a pensar, llegó a decirse que estos gatos tenían muchas vidas, porque seguían viviendo a pesar de matarlos. Mirá vos de dónde vienes. Y a partir de ahí tenemos dos corrientes, tenemos una corriente anglosajona, que dicen que tienen nueve vidas, porque el dios egipcio del sol Atún decide bajar al inframundo y necesita bajar al inframundo en forma de gato. Y para poder llegar al fondo a ese inframundo necesitaba pasar por nueve divinidades, que esas se llamaban Esas eran las nueve divinidades por las cuales el gato debía pasar para llegar al inframundo. Después los latinos y más esta zona nos gustó más el número 7. Es un número más mágico. Estamos hablando de los siete años de mala suerte, estamos hablando de las siete notas musicales, es un número muy simbólico, los siete días de la semana, los siete colores del arco iris, muchos siete. Y por si fuera poco, también la mitología egipcia hablaba de que el gato sufría una serie de reencarnaciones con el ser humano y recién en la séptima reencarnación el gato se transformaba en un humano definitivo. Eso era un poco lo que era la mitología. Y es lo que ha llevado un poco a decorar también esta vida de felina. Sin duda. Lo que sí es clarito, y eso lo pueden estudiar los psicólogos, que el que tiene un gato es diferente, el ser humano, tiene un ritmo de vida diferente al que tiene un perro. Porque por su forma de ser, una persona enérgica que está todo el día haciendo cosas, probablemente el gato le crispe los nervios, que está todo el día echado, mirándote, dejándote pasar, uy, vino este loco, me quedo quieto, que yo sé que si no me va a correr. Entonces, hace eso. Y a la vez, el que tiene un gato, que busca esa cierta tranquilidad, el gato se relaciona mucho con los escritores, con aquello de buscar ambiente nocturno, y poder buscar su vida, una respiradora, cierta bohemia, exacto, cierta bohemia. Entonces lo relaciona más con los gatos. Creo que todos partimos a la base de que no somos nosotros los que elegimos el gato, sino es el gato el que nos elige a nosotros. A mí me pasó una cosa muy llamativa, siempre que hemos tenido gatos que han sido, creo que tres o cuatro, o tal vez cinco en nuestra vida, calculando la vida que tienen los gatos de 15, y siete años, no puedo tener mucho más de tres o cuatro. Se me acaban los años. Pero bueno, este último gato, me acuerdo que habíamos tenido uno, y bueno, había fallecido, por una pancreatitis bastante complicada. Y un día venía para la veterinaria, normalmente vengo por 18, me queda más cómodo. Ese día venía por enfrente al liceo, venía con tiempo al sol, y veo a los bomberos, veo a los bomberos, qué raro, digo, no hay incendio frente al liceo, pero bueno, vamos suave. En ese momento, los bomberos bajan la escalera, la ponen en un árbol. Entonces digo, bueno, no puede ser que estén bajando un árbol, un gato de un árbol. Efectivamente, lo estaban bajando, era una gatita, que andaba perdida hace unos días, la pobre había subido, por los perros que andaban ahí cerca al liceo, escapando de sus predatores, y después no sabía bajar. Mirá. Vinieron los bomberos, la bajaron, y frente a eso, ellos la iban a soltar de vuelta, porque simplemente la bajaron, porque no podía bajar, y pues estaba maullando, y estaba llamando la atención a los vecinos, pero iba a volver a la lucha, la pobre gata. Sí, bueno, de ahí fuimos a la veterinaria, le pusimos una serie de avisos en las redes sociales, no apareció nadie, y hoy está allá. Mirá vos. Ella tiene como tres o cuatro años, Y es la reina de la casa, la que ahora en este momento está durmiendo, mientras uno anda tratando de trabajar para ella. Por eso somos los animales que nos domesticaron. Está muy bien, sin duda que sí. Sin ánimo de aburrir mucho más. Por favor. Vamos a dar parte cultural. Cómo no, cómo no, como siempre. Hoy vamos a hablar, Charles Baudelaire, en la actualidad. Estuvimos hablando esta semana de Baudelaire. Mirá qué bueno. Fue, José, esta semana que Pedro Peña. Puede ser, yo escucho mucho de Baudelaire a través de Dolina, entonces no sé si me confunde, no sé si hablamos o no. Qué interesante, qué interesante, sí. Esta es otra de las cosas que me ha permitido este programa, incursionar en lo que es la escritura, los poemas, aprender, yo también de Baudelaire, podía haberlo escuchado al pasar de algún comentario, me puse a estudiar la bibliografía y su vida, y es bastante fuerte, ¿no? Evidentemente no la vamos a leer acá, pero hemos visto un montón de cosas interesantes. En la actualidad es una opinión unánime e incontestable que la poesía moderna sería difícil de explicar sin la contribución que le aportó Charles Baudelaire, quien, utilizando y destruyendo las formas clásicas, consiguió expresar cosas que hasta ahora entonces ningún lector había podido disfrutar. Pero lo que la posteridad le ha otorgado, 150 años después de su muerte, poco tiene que ver con lo que Baudelaire pudo disfrutar en vida, una vida que no fue clemente con él, rebelde, extravagante, hipersensible y genial, quizás el peor defecto, contrario a las convenciones sociales y artísticas, puntilloso y profesional hasta el extremo, a la vez que indolente y derrochador, uno de los peores enemigos que sufrió, además de la censura o la crítica, fue el mismo. Nacido en 1821 en París, Baudelaire creció en la capital francesa, combinando la veneración hacia su madre, auténtica y duradera devoción filial, con el odio al padrasto, el militar Jacques Opec. Privado de ser un dandy por su pobreza crónica, su faceta de escritor, tropezó con la indiferencia del público, la mezquindad de muchos editores y la propia dispersión, derivada de su carácter y condiciones de vida, a pesar de sus evidentes dotes. La obra más destacada del poeta que revolucionó las bases y los resultados de la poesía francesa moderna, fue una recopilación de poemas que lleva por título Las Flores del Mal. Apareció en 1857, e inmediatamente después de su publicación, fue acusado por el gobierno francés de atentar contra la moral pública. Baudelaire tenía una enorme atracción por los gatos. En su poemario he encontrado varios referidos a los gatos, uno solo. Los fervientes amorosos y los austeros sabios aman igualmente, en su estación madura, a los gatos fuertes y dulces, orgullo de la casa, que como ellos son friolentos y sedentarios. Amigos de la ciencia y la voluptuosidad, buscan el silencio y el horror de las tinieblas. El erevo los habría tomado por sus corceles fúnebres, si pudieran doblegar al ciervo su ferocidad. Ellos sueñan y adoptan las nobles actitudes de grandes esfinges, alargadas en el fondo de las soledades, y parecen dormir dentro de un sueño sin fin. Sus reinos fecundos están llenos de chispas mágicas y de parcelas doradas, como una arena fina, que destellan vagamente en sus pupilas místicas. Muy bueno. Baudelaire, si estuvimos hablando, ahora que vos dijiste las flores del mal, fue uno de los libros que nos trajo Pedro Peña en el comienzo de la semana. Bueno, y ahora llegamos al cierre de este miércoles, también con referencias a Baudelaire, bueno, y en esta colección con los gatos. Nada es casual, ¿no? Hay causalidades, yo creo que este mundo está lleno de causalidades que nosotros las desconocemos y las metemos en algo casual, pero todo tiene algo que ver con algo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Gracias, Alejandro, nos reencontramos la próxima semana. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre.